Arriba ya estamos aproximadamente en el fin de semana, estaba en el 80 y van aumentando, así que debemos estar arriba, la proyección alrededor del 85%, que es muy bueno, así que esperamos tener un fin de semana santa pleno, ¿no? Teniendo en cuenta además con un muy buen fin de semana largo anterior. Teniendo en cuenta esto, fin de mes, con semana santa muy cerca, así todo, hemos tenido, creo que si no me equivoco, un 86% de reservas con 233 millones de pesos que ingresaron a la provincia en concepto de turismo. Tiene mucho que ver el fin de semana largo, pero como decía, no tanto eso, sino también eventos como la cabalgata, el Ironman, han generado un movimiento muy importante, no solamente en San Juan Capital, sino también en los departamentos turísticos que han estado con una muy buena ocupación. Durante el fin de semana, de semana santa, también un evento internacional, que es lo que sería el renovado Kite Fest en Cuesta del Viento. Así es, ese evento que además trae no solamente el movimiento de los riders, que son extranjeros, de la organización, auspiciado por una marca internacional, sino que trae a muchísimos turistas que vienen de otras provincias, fanáticos del kite y seguidores de esta disciplina, así que sí, esperamos también un gran movimiento en ese sentido. Próximos a Semana Santa, ya estamos visitando algunos negocios para conocer cuál va a ser el menú.